Hola muchachos, ¿cómo están? Este es el segundo video que subo a mi canal. Bueno, unas cosas que les quería complementar del video pasado que no se los pude decir. ¿Cuáles son de mi presentación? ¿Cuáles son mis youtubers favoritos? Mis youtubers favoritos son dos. Primero, Los Polinesios y el segundo, me gusta también Fernanfloo. Bueno, también, pues, como podrán ver, pues, estoy por primera vez en esto. Me gusta mucho el deporte de voleibol y me gusta todo tipo de música, el pop, la electrónica, excepto el reggaetón. Pero bueno, bueno, vamos a empezar con el reto de hoy. El reto de hoy no fue planeado por mí, sino por mis familiares, aunque mis familiares son muy crueles. Bueno, ¿qué propusieron mis familiares? Mis familiares me dijeron que tuviera estos ingredientes aquí, no sé para qué, porque no tengo ni idea de qué va a tratar el reto. Solamente me dijeron, con estos papelitos que hay en esta bolsa, destaparlos y hacer lo que me pidan. Bueno, ojalá no me pidan hacer esto, porque tenemos salsa, harina de trigo, leche, un huevo crudo y salsa de queso. Salsa de queso, la peor de todo. Bueno, empezamos ya. Vamos a ver. Ah, eso sí, si sale un espacio en blanco es porque tengo que combinar cualquiera de estas dos cosas juntas, ¿sí? O sea, combinarlas y tomármelas de una. El primero. Vamos a ver. Claro que también vienen unas que son preguntas y me salvo de tomarme eso. Son diez y solamente tengo que hacer ocho. Aunque no es mucha la diferencia. Bueno. Como lo podrán ver, empezamos mal, porque pues es un cuadro en blanco y pues la verdad no sé. Tengo que combinar algo. Espere. Con esta cucharita voy a combinar algo, pero no sé. Salsa, yo creo que es salsa. Con leche, creo. No, con crema de queso. Mira el uno acá. Bueno, vamos a pasarle de una. La verdad es que eros hubo. Por favor, nunca vayan a probar eso. En serio, no sé cómo hacen, cómo la gente come crema de queso con... No lo sé. Es algo asqueroso. Bueno. Vamos para la segunda. Ya llevamos una. Falta siete. Bueno, esta ya es mucho mejor porque es una pregunta. Me salvé de comiado. ¿Te gustan los deportes extremos? Bueno. Depende. ¿Por qué? Por ejemplo, el deporte extremo del jumping. Jumping no me gusta para nada. Porque, o sea, yo de tan solo pensar que me voy a tirar 40 metros de altura. O sea, no. Y pues, quizá cuerda se reviente. O sea, no me gustan. Me gustan los juegos mecánicos, montañas rusas, todo eso me monto, pero a eso no. Ni al péndulo, que es otra cosa parecida a una cosa que se columpea muy altísimo, pero pues no. Se me cayó la bolsita. Bueno, vamos por otro. Llevamos dos. Ojalá no salga un reto. ¿Besaría a los pies de tu abuelo? No. Bueno, me salvé, pero pues es una pregunta rara. No sé por qué a mis familiares les ocurre decir esas bobadas. Pero bueno. Obviamente no besaría a los pies de mi abuelo. Porque primero que todo, a mi abuelo le gusta estar mucho en el cafetal. ¿Segundo? No sé, no. No, no. O sea, no. No se corta las uñas. No sé. Es muy cochino. No se baña. No, yo no lo sé. No, no lo haría. No lo haría. Serio. Llevamos tres papelitos. ¿Sí? ¿Cierto? Llevamos tres. Bueno. Vamos para el cuarto papelito. Bueno. Este sí es un reto, pero pues no sé. Tengo que combinar huevo con harina de trigo y leche. Vamos a ver. Huevo. Bueno, empecemos por la harina de trigo. De a poquito para que alcance. Esto es complicado. El huevo crudo. Yo creo que hay que romper la yema. Y un poquito. No, no quiero hacer eso. Ya me tomé leche. Es que no cabe en la cuchara y... Ay, no. ¿Por qué voy a hacer eso? Bueno. Uno. Pasarlo de una. Yo sé que puedo. Por favor. O sea, ¿cómo se les ocurre? Se nota que mis familiares me quieren mucho, ¿no? De verdad. No puedo. Me quedo pegado a algo. El huevo crudo es lo peor que puede existir en esta vida. Bueno, después de que me hicieron llorar, llevamos un, dos, tres, cuatro papelitos. Vamos al quinto. Come crema de queso. Lo que yo más odio en esta vida. Una cucharada entera de crema, de queso. No se cae. No sé qué voy a hacer esto. Bueno. De verdad. No sé cómo la gente, cómo está. Esto es tan asqueroso, hombre. Ya, ya pasó. Vamos para el sexto. Yo creo que mis tíos me están tirando y mis abuelos, mis... No sé, todos me están tirando. Hasta mis propios padres pueden creer. Bueno, esta tocó muy breve. ¿Cuál es tu color favorito? Mi color favorito es el verde. No sé por qué, pero pues es el que más me gusta. Bueno. Vamos para el sept... Sí, creo. Uno, dos, cuatro, cinco, seis. Para el séptimo. Tenía toda la razón. Que no trate de huevo. No. Serías capaz de comer... ¿No? Pasó que ni se les entiende la letra. Harina... con canela. ¿No? Perdón. Harina. Ah, harina con salsa. Bueno, pues aquí tengo la harina. No la botearé mucho porque se me puede regar. La salsa. Uy. Bueno, aquí está. Lo siento, pero esto sale horrible. No pudieron haber pedido cosas mejor. Bueno, vamos para el último reto. Ojalá no sea reto. Ay, no puede ser. Bueno, como marcador final, me fue súper bien. Porque tengo que combinar todo esto y tomármelo, o sea, algo asqueroso. Bueno, ¿ok? Empecemos por el huevo. No sé por qué voy a hacer esto. En serio, ¿qué? La salsa rosada. Esto no sé, pero debe de ser asqueroso. Pero, pues, no me lo voy a tomar todo. Porque, pues, sería muy asqueroso. Bueno, ya dejaré de batir esto. Echémosle más leche porque... Ah, ya sé. Esperen. Echaré esto. Azúcar. Como para que pase el sabor. No sé. Pero, pues, no comer eso solo. Bueno. Ya. Creo que es hora. Ay, no es cierto. Se hizo algo. Se hizo una capita. No sé. Esto es verdad es que es... Está asqueroso. No lo puedo creer que yo haya tomado esto. Bueno, muchachos. Yo no puedo tomar más de esta cosa. ¿Y por qué no? Bueno. Bueno, muchachos. Espero que les haya gustado mucho este video. Por favor, dale like. Suscríbanse. Y, por favor, si quieren que haga retos, por favor, comentenlo y yo haré lo que ustedes pidan. Haré los retos que me pidan, las bromas que me pidan. Solamente, suscríbanse. Dele... Dele... Dedito arriba. Y, por favor, deja tu comentario para poder yo saber qué es lo que quieren que yo haga. Etcétera. Ok. Muchas gracias por ver este video. Y que tengan muy buena tarde y finalizar. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Adiós.